El Ayuntamiento adquiere ocho nuevas casetas de socorrismo que se instalarán en las playas de Orihuela y que sustituirán a las prefabricadas que se alquilaban cada año. La concejala de playas, Luisa Boné, ha ofrecido detalles acerca de la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local de esta mañana del contrato para las obras de construcción e instalación de ocho casetas de socorrismo en las playas de Orihuela ya que hasta ahora se alquilaban cada año. Tanto la memoria como el diseño de estos módulos se han realizado desde la concejalía de playas que se compone de una única planta en madera. El suelo y la cubierta serán en color blanco roto y de una sola pieza, mientras que el frontal será de color teca. Estos módulos dispondrán de todas las instalaciones necesarias para prestar correctamente el servicio, tales como armarios, megafonía, calefacción, lavabo y camilla. Las casetas se dividen en dos partes, una zona pública para la prestación del servicio de primeros auxilios y una privada que será destinada a almacenaje y estancia para el personal que preste el servicio y que contará también con un aseo. Este servicio se ha venido prestando hasta ahora en módulos prefabricados que cada año veníamos alquilando y desde la concejalía creíamos que era necesario invertir en estas instalaciones, sobre todo por tres motivos. Para mejorar la imagen de las playas, para mejorar las condiciones de trabajo del personal que presta el servicio de salvamento y socorrismo en nuestras playas también y, cómo no, para mejorar el servicio que se presta a los usuarios, a los bañistas. Tanto la memoria como el diseño de estos módulos, de estas casetas de salvamento y socorrismo se han llevado a cabo desde la concejalía de playas y, como podéis ver, se componen de una única planta. La terraza es completamente de madera, la terraza y lo que es la cubierta van a ir en un color banco roto que es en una única pieza y lo que es el frontal en un color teca y van a ir con todas las instalaciones necesarias para prestar correctamente el servicio como son los armarios, megafonía, calefacción, lavabo, camilla. Se trata de un diseño sencillo y moderno que mejora la imagen de las casetas además de que el ayuntamiento también se ahorra una cuantía económica por el alquiler de las mismas. Estas son las casetas que queremos instalar este verano en nuestras playas creemos que mejora considerablemente la imagen de las mismas es un diseño muy sencillo pero a la misma vez moderno y esperamos que sea del gusto y del agrado de todos. En la misma Junta de Gobierno Local también se han aprobado diversos asuntos como el pago de facturas por un total de 192.466 euros. En materia de urbanismo se ha dado luz verde a la construcción de 102 viviendas en la calle Gigantes y Cabezudos en la costa de Orihuela y dentro de los asuntos de territorio y desarrollo la Junta de Gobierno acuerda desestimar una solicitud de modificación puntual del plan general en la zona costera por carecer del interés general necesario para su tramitación. En lo referente a disciplina urbanística se han aprobado tres órdenes de paralización de obras en curso sin la preceptiva licencia municipal. Se trata de actuaciones en la Matanza, en la Costa y en el Escorratel. También en relación a expedientes relacionados con la disciplina urbanística la Junta ha desestimado los recursos interpuestos por dos mercantiles frente a la denegación para la instalación y funcionamiento de pantallas LED publicitarias en el entorno del centro de la ciudad. De esta forma, las cuatro pantallas que están instaladas en distintas zonas del municipio deberán ser desmontadas y deberán restaurarse las fachadas en las que están colocadas a su estado original. Se desestiman los recursos interpuestos por diversas mercantiles en concreto dos, para la instalación de pantallas LED en la ciudad. Esto quiero recordarles que son cuatro pantallas LED las que hay colocadas en estos momentos una en Avenida Teodomiro, dos en Calderón de la Barca y otra en Plaza Cuberos y, como digo, se desestiman los recursos que habían interpuesto y, por tanto, continúa la orden de paralización y de restauración de la situación original de esas fachadas. de esas fachadas.